Ulva, esta canción me pone bien caliente Ay, Wisin Tú pones que el Wisin te lleve a las estrellas Sí, móntame la camella Ah, tú quieres que el Wisin deje la huella Sí, móntame la camella Si te doy duro no me hagas una querella No, móntame la camella Pues avanza y vela, y modela Sí, móntame la camella Entre rúbidos de ella te voy a perder tu sella Sin fronteo llego a que las atropella Si les tiro la caja les sella No me quieren a Wisin entonces yo voy por ella Vá, vá, me gusta tu estilo Bonito hilo mami, yo soy tu pupilo El cantriman, el capitán Tú eres mi Kitty y yo soy tu Sansan Mami, ¿qué quieres? Patilón ¿Qué estás haciendo? Bebiendo rock Yo, cogiendo con mi canción Sí, Wisin, da mi acción Mami, ¿qué quieres? Patilón ¿Qué estás haciendo? Bebiendo rock Yo, cogiendo con mi canción Sí, Wisin, da mi acción ¿Quieres que el Wisin te lleve a las estrellas? Sí, móntame la camella ¿Quieres que el Wisin te deje la huella? Sí, móntame la camella Si te doy duro no me hagas una querella No, móntame la camella Pues avance y vela Y modela Sí, móntame la camella Te voy a pasar por encima como un tren Mami, mami, tú me asiste en Belén Es que me enloquece su baile Usted, taque corta como bien Nena, llegó tu friend Del 1 al 10 yo te doy ten Tú eres la volví de este Ken Venga, que bella basta Cógeme de rehén Mami, ¿qué quieres? Patilón ¿Qué estás haciendo? Bebiendo rock Yo, cogiendo con mi canción Sí, Wisin, da mi acción Mami, ¿qué quieres? Patilón ¿Qué estás haciendo? Bebiendo rock Yo, cogiendo con mi canción Sí, Wisin, da mi acción ¿Quieres que el Wisin te lleve a las estrellas? Sí, móntame la camella Ah, no pierdes que el Wisin te lleve a las huellas? Sí, móntame la camella Y te doy duro no me hagas una querella No, móntame la camella Pues avance y pela y modela Sí, móntame la camella Avance y pela y modela Que vuelce la acelera Mami, mena y gustante y pela Al sobreviviente Con cerrate Otro palo Con cerrate Pulva Pulva Con calma, con calma Que rico Pa' que no llore Con calma Baja un poquito el volumen, DJ Ay, papi Tose Date Mídalo, dale Soy yo el que domina todos los estilos Ay, mídalo, dale Cópiate, pa' A ver si vuelve Jajajaja Mídalo, mi Dale, mi, dale